Ok, podemos enviar dos gotas de agua a los reinados de la sierra, dice más o menos, échale viejo ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martillo, parece ser mi castigo, quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta, nomás porque eres igual que yo ¿Te gusta verme rendido? Sabiendo que yo no pido, piedad, clemencia y compasión Son gotas de agua Cristalinas y tres pareces Son nuestras almas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos contemos Nadie en la vida nos va a separar Música Música Cierro, cierro, puro reinados de la sierra Música Música Los gotas de agua Cristalinas y tres pareces Cristalinas y tres pareces Música Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Que no sabemos rodar Música Pero cuando nos contemos Nadie en la vida nos va a separar Ay, quedó Ay, quedó Larga, pero hoy se acaba Rinaldo, contigo continuamos Ha, 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 ha.